No voy a esperar que pase el tren Ya no tengo tantas ganas ni tiempo que perder en el andén Como ayer, quemando una ilusión, simple ilusión Si hay un cambio hay un nuevo, sola hay otra oportunidad De estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás La verdad no recuerdo bien, no me importa ya quién fue Si fuiste vos Lo que me enseñó a matar esa dura realidad Y quemar la ilusión, simple ilusión Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final Y quemar la ilusión, simple ilusión Quemando la ilusión Sigo en el andén, mirando y buscaré Ya no tengo lo que obtengo ni nada del que hacer Para saber como ayer Y quemando una ilusión, simple ilusión Mira y no camina Ríe que te tema No detiene el tiempo Escalar la vida Si hay un cambio hay un nuevo mundo Hay otra oportunidad De estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás La verdad no recuerdo bien, no me importa ya quién fue Si fuiste vos Lo que me enseñó a matar esa dura realidad Y quemar la ilusión, simple ilusión Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final Y quemar la ilusión, simple ilusión Quemando la ilusión Oh, oh, oh No quemé sin matar esa dura realidad Y quemar la ilusión Simple ilusión Lo que me enseñó a olvidar Es creer hasta el final Y quemar la ilusión Simple ilusión Lo que me enseñó a matar Esa dura realidad Y quemar la ilusión Simple ilusión Lo que me enseñó a olvidar Es creer hasta el final Y quemar la ilusión Simple ilusión Quemando la ilusión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.